Nos venimos a otra cacería compañeros, venimos aquí a una target Como pueden ver, miren, pusieron nueva serie de las tortugas Lo que nos ponen son básicos, los mismos Pues esta serie yo aquí ya la tengo, así que se queda Han puesto nuevas cosas, esta serie yo la tengo Lo único que la tengo es una tarjeta muy diferente Así que voy a revisar mis tarjetas Creo que me las voy a tener que llevar porque vale Como 4 dólares, este es más barato que un básico Y aquí miren, andamos en búsqueda de la Monster Truck Pero de la Time Machine Pero todavía no se deja ver acá Hoy temprano fui a otra tienda y tuve la oportunidad de encontrarme Un chase de estos, no, perdón, dos trocas de estas Ahorita lastimosamente no hay nada, miren Ayer estaban las dos trocas rojas aquí Aquí están estos, lo único que el chase de estos ya voló Que tendría que ser este, el chase Ya voló Así es de que ni modo Pero bueno, aquí no pusieron nada Quiero ver si voy a otra tienda Este como que se lo quisieron robar, no sé Y acá miren Ando buscando según va a salir un Ferrari en este Hasta la fecha no le he mirado Ya se quieren ir conmigo Aquí está este, miren Para lo que les gusta coleccionar Los Shelby Pues aquí están, miren No ha salido nada más De My Spox Nada Esta serie de John Quick Yo me llevé uno la vez pasada Pero Yo veo que varios han encontrado chase Pero yo no me he podido encontrar nada Así es de que No, no hubo nada ahora En esta cacería Y ya no voy a otra tienda Porque sería perder tiempo Porque si uno no está a las 8 en la tienda Ya prácticamente no encuentra nada Así que ya con esto me voy despidiendo Ayer había como unas 6, 8 series de estas De la Toyota Ya prácticamente voló Así es de que No, no hay nada Ando buscando los ID Pero no los pone Así es de que ya con esto me despido Nos miramos en el próximo video Bye